Hola chicos, el día de hoy les quiero contar tres cuentos sobre unos lindos ositos. Entonces, les quiero pedir que busquen un lugar muy cómodo y escuchen con mucha atención estas lindas historias. Vamos a empezar con este cuento que se llama Los Ositos Sueños. Es una cálida noche de luna. Los tres ositos, musical, Paco Pedacitos y bebé, tienen muchos sueños. Paco Pedacitos mira las estrellas y comienza a soñar. Paco Pedacitos sueña con Panda, su primo, que solo tiene un ojo y una pierna. Piensa que sería un excelente pirata, con un loro como amigo. Aquí está el primo pirata. Ahora Paco Pedacitos sueña que flota muy alto en el cielo y cuando vuela suavemente sobre sus amigos, piensa que soñar es muy divertido. Aquí está Losito soñando y flotando en el cielo. De repente, bebé se le une en el sueño. Está rodeado de juguetes modernos. Quisiera que los niños vieran, dice tristemente, que no es tan divertido jugar con videojuegos como lo es jugar con ositos, carritos y avioncitos. Aquí están los ositos soñando en el espacio. El osito de la luna también está triste. Ni siquiera tiene un amigo. Así que Paco Pedacitos y bebé le dicen, cuando soñemos otra vez, vendremos a jugar contigo. Aquí está el osito de la luna, que está triste, pero ahora que Paco Pedacitos y bebé van a jugar con él, va a estar muy contento de volver a verlo. Muy bien, ahora vamos a escuchar el siguiente cuento. Este cuento se llama Sorpresa de cumpleaños de los ositos. ¿Listos? Vamos a empezar. ¡Hurra! Grita Paco Pedacitos. Hoy es mi cumpleaños y me darán muchos regalos. Aquí está Paco Pedacitos levantándose en el día de su cumpleaños. Pero no hay regalos para Paco Pedacitos. Su amigo Darío llega de visita. ¿Trajiste un regalo para Paco Pedacitos? Pregunta bebé. No, contesta Darío. Aquí está Darío visitando a bebé y a Paco Pedacitos. Pero no lleva un regalo para él. Llega el señor osito. Tampoco tiene un regalo para Paco Pedacitos. Paco Pedacitos está muy triste por no recibir ningún regalo en su cumpleaños. Aquí está Paco Pedacitos triste porque no tiene ningún regalo. Paco Pedacitos se va a dormir la siesta. Está tan triste que por sus mejillas peludas ruedan unas lagrimitas. Todos olvidaron su cumpleaños. Aquí está Paco Pedacitos muy triste. Pero cuando despierta apenas puede creer lo que ve. ¡Feliz cumpleaños Paco Pedacitos! Le dicen todos sus amigos. Queríamos que fuera una sorpresa. Y aquí están todos los ositos celebrando en la fiesta sorpresa para Paco Pedacitos. Muy bien, ahora vamos a escuchar el último cuento y espero que estén poniendo mucha atención para el siguiente. Este cuento se llama Lección de baile de los ositos. ¿Listos? Vamos a empezar. Bebé va a visitar a su amigo Paco Pedacitos. Ese oso travieso siempre hace cosas nuevas. Piensa Bebé. ¿Qué estará haciendo esta vez? Aquí está. De camino a la casa del osito. ¿Qué crees que estás haciendo Paco Pedacitos? Pregunta Bebé. Estoy bailando. Contesta Paco Pedacitos. ¿Bailando? ¿Llamas a eso bailar? Comenta Bebé. Necesitas algunas lecciones. Aquí está Bebé y Paco Pedacitos. Paco Pedacitos le demuestra a la maestra de baile lo que puede hacer. No, le dice la maestra. Necesitas tener más ritmo para poder estar en la pista de baile. Aquí está Paco Pedacitos intentando bailar para la pista de baile. Bebé lleva a Paco Pedacitos a ver a Musical. Tal vez él pueda ayudarle. Lo que necesitas es ritmo, dice Musical. Escucha el ritmo de mi banjo. Aquí están los ositos y él está tocando el banco para que Paco Pedacitos tenga ritmo. Después regresan a la tibia casita de Bebé. Paco Pedacitos baila toda la noche al ritmo del banco. Bebé dice, a eso sí le llamo bailar. Y aquí está el osito bailando porque ahora tiene ritmo. Muy bien chicos, hemos terminado de escuchar los cuentos de los ositos. Espero que les hayan gustado mucho y que sigan realizando muchas actividades divertidas en casita. Los quiero mucho. Gracias.